En las investigaciones que giran en torno a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, la abogada Kelly Jaramillo Lima, según información obtenida por la Comisión de Fiscalización del Congreso, sería la persona que recibió a la Presidenta Dina Boluarte en el condominio Míkonos, distrito de Asia, el pasado 24 de febrero, y ustedes saben que eso se relaciona con el prófugo Vladimir Serrón. La abogada Jaramillo Lima, es propietaria del departamento A2 de dos pisos en el citado condominio, vive allí con su esposo Hipólito Mejía Valenzuela. Este último fue presidente de Caja Raíz, con presencia en 12 regiones y 125.000 clientes, que fue intervenida en agosto del año 2023 por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP SBS, debido a serias irregularidades en su contabilidad y el caso del cofre todavía continúa en investigación. Todavía siguen estas presuntas investigaciones en torno a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y ya tiene en su haber dos personas prófugas de la justicia, como es Vladimir Serrón y su hermano Nicanor Boluarte, y sobre eso tenemos que seguir recordando, porque si ella habla del expresidente Pedro Casillo, y ella dice que viene haciendo cambios en su gobierno y mejora, si presenta cifras que para ella son muy positivas, también tiene estas vinculaciones con personas prófugas, con personas que han huido de la justicia y que no dan la cara, como es su hermano y el señor Vladimir Serrón Rojas. A las 11 y 7 de la mañana, seguimos con más información dentro del Congreso de la República, que está sesionando ya las últimas sesiones del año 2024, y es que con...